La historia es esta, resulta y pasa que yo trabajaba en casinos Aladín, del centro y pues Arce, resulta y pasa que era una final de la América Las finales suelen volver bien locas las personas para conseguir una boleta, se hace de todo por ellas Amigos de Tiempo del Hincha, ¿cómo están? Bienvenidos a las confesiones de Tiempo del Hincha, su segunda edición Hemos ido mejorando, buscando el formato y bueno, este hincha nos cuenta lo que tuvo que hacer para llegar a una final de la América Trabajaba en el casino Aladín Yo no tenía boleta, la mandé a pedir a comprar, Arce nadie me la compraba Mi platica por allá, volteando por el estadio, tal, yo más preocupado de que yo llegara al estadio sin boleta y sin plata Y claro, porque uno se descabeza, uno quiere estar en el partido, uno no quiere perderse esa fiesta Y uno hay veces comete errores como estos, ¿no? De dejarle la plata a cualquier persona a veces Y pues a expensas de lo que pueda llegar a pasar, lo que pasa es que en esos momentos uno no razona Pero la cosa es que uno como no se quiere quedar, pues termina corriendo estos riesgos Vamos a ver qué más pasó Pues Arce, preciso, salgo del casino Sí Me voy para el estadio Cuando voy llegando al estadio, mano, cerca al estadio, me acuerdo de que la camiseta con la que yo trabajaba en el casino es color verde Ay, amada Me quité esa mierda, me la metí al bolsillo Y entonces, claro, yo quedé en camisilla, correa seria, pantalón serio, zapatos serios Parecía como un ejecutivo, weón Yo el otro día vi, y esto que les estoy diciendo no es mentira A unos hinches de la América una vez toposeando a uno de esos manes que trabajaban en Servia Entrega Que ellos son de uniforme verde, pues porque es el berraco color del logo Y de ellos, pues, es los colores institucionales de ellos Y se la estaban armando al chino, que porque había pasado por ahí el man trabajando Y no sé si era que no le veían el logo de la empresa o qué Pero lo estaban toposeando por eso No sé por qué a veces llegamos a esos extremos Y lo que nos cuenta este hincha aquí, claro, es el peligro de que lo confundieran con un infiltrado, ¿no? Modo ejecutivo el Pascual, bueno, ¿y entonces? Bueno, parce Llego al estadio, nadie vendiendo boletas Y me parcho así como en la puerta, parce, de la reja Y por cosas de la vida, parce A la señora que estaba precisamente de logística ahí en la reja Era una señora que era clienta al casino, pana Entonces llego y yo empiezo a rogarle Miren, julanita, hágame el favor, déjeme entrar Que usted sabe que por estar en el casino no puede comprar No, Marvin, no puedo, no puedo Bájalo, entra Venga, porfa, déjeme entrar, que yo quiero entrar al casino Y nos vea al estadio, tal Llega ella Y me dice, Marvin, es que si le abro la reja a usted Usted Se mete más personas detrás de usted Entonces yo le dije, no, pues Pues no importa Hágale que todo bien, ábrame ahí Y lo importante es hacer buenas conexiones, ¿no? Porque uno sabe en qué momento le pueden llegar a servir Lo que pasa es que a este hincha le importaba nada El riesgo de la señora y perder su trabajo Con tal de poder entrar al estadio, ¿no? Pues bueno, la señora de tanto rogarle, insistirle, me abrió la reja por ahí Pues me metí por un ladito Se le metieron como 30 más Ahí, entonces, pum, cerraron eso Parce, sin querer, queriendo, resulté Pues bueno, ya casi que dentro del estadio Me fui caminando Cuando llego ahí a la parte donde se entregan las boletas, parce Otra suerte, mano No estaban ya recibiendo boletas, marica Y me les metí así escabullido por un lado Pues así como de vivaracho Me entré, parce Ya estaba súper lleno No estaban dejando estar nadie en el segundo piso Y a mí me gusta hacerme en el segundo piso Y yo, marica, ¿cómo hago para subir y qué tal? Si yo en una final del equipo que a mí me gusta Me están dejando entrar a mí sin boleta Porque es que estoy entrando sin boleta Gratis Que eso, no sé quién más lo haya hecho Yo creo que nuestro hincha es de los poquísimos Que ha podido lograr hacer esa hazaña Pero él no se conformó solamente con entrar al estadio Sino que ahora quería entrar donde a él le gustaba entrar Quien les habla, sentiría dichoso Si a un partido de esos Simplemente pudiera entrar así Verlo desde donde toque verlo Es una final, loco Pero bueno, este no se conformó con eso Iba por más Parce, pues resulta y pasa que me encontré otros de ahí Y pues como dirigentes y tal Y que tampoco habían podido subir Y entonces nos encontramos al gordololo Vamos, Lolo Y ese marica como así todo grandote Empezó a abrir a todo el mundo, marica Abrir espacio Y para arriba, parce Yo detrás de ese marica Así como escondiéndome Para que nadie me viera Que había más gente detrás de él Y me le pegué al corte Y detrás de marica Y detrás de mí Subimos como unos cuatro más Y ya culo de carnaval, parce Y yo vestido con la ropa del trabajo Con zapatos serios Pantalón serio Con correa Con una camisilla La camiseta verde Dentro de la hueva En mano Porque qué culo de boleta Yo con eso ahí adentro, parce Onde me hubieran visto con eso Creerán que era Mi pután infiltrado Cualquier cosa Esa vez me echaron del casino, parce Me echaron del casino Esa vez Por ir al estadio, parce Llegó al otro día al trabajo Cuando llegó al trabajo Me dijeron que yo había abandonado Mi puesto de trabajo, parce Piros Pues que prácticamente Eso fue lo que hizo, pa ¿Qué quería? No lo podían recibir Con un carnaval Aunque bueno Usted vivió su propio carnaval En el estadio Y esos son recuerdos inolvidables Y cosas que a veces La gente sacrifica Para poder estar En este caso El trabajo Unas por otras, ¿no? Gracias a todos los hinchas Que se animan Y nos envían Todo ese tipo de material Que para nosotros Es muy enriquecedor Y que seguramente La gente que lo está escuchando Pues se siente identificada Porque seguramente Le pasaron Cosas parecidas Y eso es lo que esperamos Que usted nos pueda contar En la descripción Le dejamos un número telefónico Al cual comunicarse Y enviarnos un audio de WhatsApp Estas confesiones aparecerán En la próxima emisión Con ustedes Juan C. Cortés Escuchas Tiempo del Incha Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil